Silvia Navarro fue de invitada al programa hoy y parece ser que terminó Fúrica Silvia Navarro estalló en plena promoción de su nueva película con Mauricio Ockman y la primera en sentir el huracán fue el matutino de Televisa Hoy aunque sonreía ante las cámaras Gabriel Cuevas, el reportero de Venga la Alegría soltó la sopa, Silvia estaba más caliente que sartén en llamas La mujer se sintió ofendida porque le dieron un minuto y treinta segundos, reveló Gabo Cuevas Gabo estaba metido hasta la cocina de videocine cuando la protagonista de TV Azteca llamó para soltar su molestia. La entrevista con Andrea Legarreta fue más corta que un comercial de papitas, solo un minuto con treinta segundos Silvia con toda razón explotó pero el drama no terminó ahí Mauricio Ockman, su compañero de reparto quien se supone debía acompañarla brilló por su ausencia cuando debía estar ahí apoyándola Cuevas reveló que Silvia, sin pelos en la lengua anunció que ya no daría más entrevistas pero eso no es todo resulta que Mauricio, el galán ausente provocó más enojo Me desperté temprano, pero Mauricio no llega soltó Silvia hasta el momento Silvia Navarro no ha emitido nuevas declaraciones sobre esta polémica sin embargo, durante la entrevista que tuvo con Andrea Legarreta se mostró tan carismática como siempre por lo que quedó más que claro que su enojo no fue con la entrañable compañera de Galilea Montijo sino con la producción del programa la cual estaba encabezada por Andrea Rodríguez quien tampoco se ha pronunciado al respecto Espera, no te vayas sin antes ver la verdad detrás de la detención de Yailin la más viral nos ocultaron mucha información en el siguiente vídeo te dejo todos los detalles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!